Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho En él estaba el Señor Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo No temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Esto os servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con él, ángel, una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios Y decían Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra a paz Buena voluntad para con los hombres En el verso 7 dice Y dio a luz A su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para él en el mesón Yo leí el capítulo 1 del evangelio de Juan Y estaba hablando Del hijo de Dios Donde él estaba en el comienzo Donde era su habitación Donde era su lugar de residencia Cada uno de nosotros tiene un domicilio Un lugar donde hacemos nuestra vida Donde vivimos Donde estamos la mayor cantidad del tiempo Así El hijo de Dios también tenía una residencia Tenía un lugar físico Donde él estaba Donde él vivía Donde él residía Este lugar Era eterno Por la eternidad Cristo estaba en aquel lugar En el cielo Este era el hijo de Dios Lugar de residencia El cielo Las alturas La gloria Cuando estaba en el cielo Él Dios preguntó ¿Quién podrá salvar al hombre? ¿Quién podrá? ¿No fue hallado ningún hombre en la tierra? Capaz De dar la vida por nosotros Entonces Aquella luz verdadera Que alumbraba a todo hombre Vino a este mundo Y nació allá en Belén de Judea Y dice en el verso número 8 Del evangelio de Lucas Que Aquí ahora nos trasladamos a la tierra Donde nosotros pisamos nuestros pies Y ahora vamos a pensar ¿Qué ocurrió Mientras la humanidad Estaba viviendo aquí en la tierra? Allá en Belén de Judea El mismo planeta que nosotros ocupamos Dice la Biblia lo siguiente Habían pastores Personas que cuidaban Ovejas Cabras Como las que tenemos aquí Estaban a campo abierto Cuidando Sus animales Estas personas Estas personas Genuinas personas judías Estaban cautivos Por la nación romana Eran gobernados Por una nación extranjera Estas personas Estaban en depresión Gubernamental Eran gobernadas Eran gobernadas por una nación extranjera Entonces En el verso 9 Se apareció un ángel del Señor Y dice Que junto con los ángeles Apareció la gloria de Dios también Y le habló A los pastores Que estaban en aquel lugar Cuando vieron estos pastores A estos seres celestiales Se asustaron Entonces los ángeles Le dijeron Tranquilos No tengan miedo Porque yo les traigo Una buena noticia Les traigo Una nueva Y buena noticia Que ha nacido hoy En la ciudad de David En Belén de Judea En Jerusalén Ha nacido un salvador Un salvador Se preguntaron ellos Por fin vamos a ser libertados De esta esclavitud romana Llegó el salvador Si Entonces Le dio una pauta Le dio unas señales Como identificar A este salvador Entonces le dijo Ustedes van a hallar A un niño Envuelto En pañales Y acostado En un pesebre Entonces Estos pastores No preguntaron Hoy el salvador No viene con tanque De guerra No viene con armamento Militar No viene con caballo Que raro Que raro el salvador Como va a poder salvarnos Él Si es una guaguita Que puede hacer una guagua Una inofensiva Y tan tierna guaguita Lógicamente Una guaguita No puede salvar a nadie Pero ¿Qué ocurrió? Aquella humilde criatura Era el Dios hecho hombre Aquella luz verdadera Que alombra A todo hombre Venía a este mundo Y nació allá En Belén de Judea Y en Belén Fue vestida de blanco Fue esa ciudad Iluminada Por la gloria de Dios Y la misma gloria de Dios Que se apareció Junto con estos ángeles Vio noticias De gran gozo Y esas mismas noticias De gran gozo El día de hoy Son predicadas En este lugar Entonces El día de hoy Hay noticias De gran gozo Que el Señor Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Puede iluminar Los corazones oscuros Del día de hoy Por lo general Nosotros conocemos La palabra Dio a luz La mujer Cuando va una mujer Y está esperando una guapita Dio a luz A alguien Porque Lo dio a la luz Dejó público Que fue madre Y nació la criatura Así Cristo Gracias hermano Así Cristo Vino a este mundo Y iluminó A Belén de Judea La presencia De Dios Se vistió En este campo Abierto a los pastores Y les dijo Ánimo hombre Nueva de gran gozo Allá en Belén de Judea Nació el Hijo de Dios El Salvador Entonces en esta hora Amigo y amiga Alguien Quienquiera que sea Hombre, mujer Sano, enfermo Niño, adolescente Quienquiera que sea Dios No hace Acepción de persona Y a todos Mandan A que reciban Al Hijo de Dios Como el regalo Verdadero y primitivo El verdadero regalo De Dios Es su Hijo Y Dios No fue a buscar Su Hijo A una multitienda Dios no fue a buscar El regalo A un supermercado Dios tomó A su Hijo Y lo entregó Y lo entregó Por nosotros Y su Hijo Fiel reflejo De Dios La luz verdadera Que dice Juan Aquella luz verdadera Que es el Dios Hecho hombre Vino a este mundo Y se entregó Él se autorregaló Además Por nosotros Él Automáticamente Se regaló Por nosotros Él dijo Nadie me quita Mi vida Yo mismo la pongo De mi mismo la entrego Entonces El Hijo de Dios Cuando cumplió Treinta Y treinta años Empezó su ministerio Y cuando cumplió Treinta y tres años Se encaminó Hasta el monte Gólgota Y ahí lo golpearon Lo golpearon Tanto que Desfiguraron su cara Clavaron sus manos Clavaron sus pies Le hicieron Grandes surcos De heridas Sobre su espalda Y fue levantado Entre el cielo Y la tierra Y el dolor Más grande Que subió Cristo Fue cuando El Dios Padre Y el Dios Espíritu Los desampararon Y él Quedó solo 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 En la guía Cruz céntrica Y quedó solo Porque Dios El Padre Y Dios El Santo Espíritu Estaban amparándonos A nosotros Entonces De esa manera Dios Hizo el regalo Completo Junto con El envoltorio El contenido Y la abertura Del paquete Nos entregó a su Hijo Nos entregó a su Hijo En forma completa No dejó nada Nada sin hacer Entonces Amigos y amigas Es momento Que si alguien No tiene a Cristo En su corazón Como su salvador Personal En esta celebración Que hace la humanidad Pueda entender Que el regalo De Dios Es su Hijo Y este regalo Todavía está disponible Todavía está dispuesto ¿Y qué pasa Si usted no recibe Este regalo? ¿Qué ocurre Si usted no quiere Recibir este regalo Y rehúsa A decir No, no quiero saber Con el regalo de Dios El infierno Espera A toda aquella persona Que no reciba A Cristo En su corazón Como su único salvador Y si usted lo recibe El cielo lo espera Para vivir La eternidad Que el Hijo de Dios Eternamente Había vivido Allá en la gloria Así que En esta hora Reciba El regalo de Dios Quien quiera que sea Aunque esté enfermo Con mayor razón En la intimidad En su hogar Donde usted viva En su piececita Algo muy personal Usted dígale Señor Quiero tenerte En mi corazón Sáname Quítame esta enfermedad Y te recibo Como mi salvador Personal En mi corazón Y téngalo por seguro Que si usted hace eso De corazón Y con una mente Muy clara En lo que usted hace El Señor Obrará Un gran milagro ¿Sabe por qué? Porque Él nos hizo A nosotros Nosotros no nos hicimos A nosotros Él sabe todo Con respecto a su vida Sabe su pasado Sabe su presente Y sabe algo Que nosotros no sabemos El futuro Él es el autor Creador De todas las cosas De su vida De su mente Por lo tanto Usted confía en el Señor Su vida Entregue su vida Al Señor Quien quiera que sea El Señor No hace Acepción de personas El Señor No discrimina a nadie El Señor No discrimina A nadie El Señor No lo va a dejar A un lado Porque usted Es enfermo O porque usted Es lindo O porque usted Es feo Porque usted Es negro Porque usted Es blanco El Señor A todos Nos ama Por igual Así es que En esta tarde Estimado amigo Y amiga Reciba Este maravilloso Regalo Que Dios Nos ha dado A su Hijo No importa La fecha Lo que importa Es que hoy día Estamos celebrando El nacimiento De Cristo Que Él vino A salvarnos Y así Más importante Es que Cristo Nazca en nosotros Entonces cuando Nazca en nosotros Podremos ver la luz Ya saldremos De las tinieblas Para ahora Vivir en la luz Admirable Que es Cristo Así es que Amigo Amiga Vecino Y vecina Quienquiera que sea Le invito A que usted En su casa Donde usted Se encuentre bien Haga este Contacto Con Dios Haga este Encuentro personal Entre Dios Y el hombre Y el intermediario Es Cristo Así es que amigo La invitación Es a que usted Pueda recibir A Cristo En su corazón Pero hay algo más Este tiempo De regalo De Dios Se puede acabar Va a llegar El momento Va a llegar En la hora En que El regalo De Dios Ya no se podrá Recibir Porque no va a estar Disponible Dios va a retirar Su regalo Lo va a quitar Y ya El tiempo Del regalo Que nosotros Llamamos El tiempo De la gracia Se va A ver Acabar Si hay alguna Pequeña duda De que alguien No ha entregado Su vida Al Señor Si hay alguna Pequeña duda No se quede Por esa duda Y casi Y casi hoy Hoy día Este gran problema Entre el hombre Y Dios Dios no tiene Problema con nosotros Nosotros tenemos Problema con Él Soluciona este problema Hoy Porque hoy día Es gratis Hoy día El Señor Ofrece este regalo Gratuitamente Corazón Y mente De acuerdo Y una entrega A Dios Cuando usted Recibe a Cristo Se convierte En una Cristo chico En una Cristo chico O en un Cristo chico Eso es ser Un cristiano Pensar Como Dios Pensó Amar Como Dios Nos amó Caminar Como Dios Caminó Dar Como Dios Dio Eso es ser Un cristiano Que el Señor Bendiga su palabra Que es lo único Perfecto Y lo único Completo Que el hombre Tiene el día de hoy Que el Señor Bendiga su palabra Y ha sido presentado En esta hora El Evangelio De Dios Que el Señor Bendiga su vida En este día Tan especial En este mes Tan lindo En que la humanidad Entera Celebra El nacimiento Del Hijo de Dios Y que ese nacimiento Pueda realizarse Aquí en su corazón Muchas gracias Por su visita Y muchas gracias Por escucharme Amén Amén Bravo Amén. 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 La gloria cristiana ¿Luca? ¿Luca? Ven Ven Ya nos vamos Nos vamos ahí Siéntate 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 Si en ricas ofendas Podemos derar Que el niño prefere La que y la conar Un dulcido necho abrigo le dan por tu gran fe siempre por temblor fortal recho de paz en todo tú estás que el Cristo a los astros tu gloria prestar el pozo lucero le vino a anunciar y vas tu estudiante buscándole mal el arte se postra del rey de pura e incienso doy pierna mi gusto le da te salve te salve te salve te salve te salve Todos ven en el reloj, entre los santos que esparcen su luz, ven un salvo al niño Jesús, brilla en la estrella de paz, entre un tío y un sobrino. Ellos son cristianos, son evangélicos. Y la historia va a comenzar así, con nosotros mismos que vamos a subir arriba y vamos a hacer el mejor empeño para que ustedes puedan tratar de darse cuenta de que esto ocurre en los hogares actuales. Muy bien, así que vamos a subir, estrando en la ayuda de Dios, que esto resulte bien. Para esperar la noche buena, yo creo que es bueno ir a acostarse. Así que, Luchito, vamos a irnos a la cama. No quiero, tío. Pero, ¿y por qué no quieres, Luchito? No quiero porque tengo miedo. Pero, ¿cómo vas a tener miedo, Luchito? Dijo que había monstruos. Oye, pero, ¿y cómo se llama tu primo? ¿Cómo se llama? Mi primo se llama Jonathan. Oye, el primo pamaldaoso que tiene Luchito. Mira, ese primo es medio mentiroso, así que yo creo que no deberías creerle tanta mentira que te he hecho. Pero él me dijo que había monstruos. Mira, yo una cosa puedo pensar de ti, de que las mujeres tienen miedo, para empezar, tú eres un hombre, y segundo lugar, yo creo que la noche no es una cosa tan terrible como para tenerle miedo y menos a un monstruo en estos tiempos. Yo creo que ni un niño de 5 años va a creer en los monstruos. ¿Cómo tú tan grandote ya? Mira, pero yo tengo miedo, tío, ¿por qué mejor no me lleva a la tele? Mira, Luchito, yo pienso que si esta cosa está siendo infundada por este primo tuyo, ese tal Jonathan, yo creo que la cosa más terrible acá es de que la tele es una cosa de que ahí sí que se ven cosas malas. La tele es la que enseña cosas terribles. Uno puede ver ahí teleseries que enseñan sobre cosas feas, peleas entre hombres y mujeres, y entre mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y también se pueden ver cosas como asesinatos, traiciones, esas cosas sí que son terribles, y son más terribles que el monstruo que tú tienes en tu mente. Entonces me voy a tapar la cara, tío. Yo creo que esa sigue siendo un infantilismo más grande todavía. ¿Cómo va a ser posible que te vas a tapar con la sábana como niño chico? ¿Me recuerda a alguien eso? ¿Cómo una persona ya tan grande, ya tú tienes unos diez años? ¿Cuántos años tienes, Luchito? Tengo seis. Ya, Luchito. Bueno, yo creo que eso no está bien, definitivamente no está bien. Y la otra cosa es de que mañana, al ser Nochebuena, uno como hijo de Dios, vamos a recordar esa linda noche. Una noche en donde se apareció esta estrella de Belén. ¿Cuál es esa estrella entonces, tío? Mira, para empezar, Luchito, una persona que tiene conocimiento del evangelio no debería tenerle miedo a la noche. Menos un cuarto oscuro y menos taparse la cara con una sábana. Eso ya es el colmo. Pero, en segundo lugar, esa estrella de Belén a la que tú se te ha olvidado ha sido opacada. Opacada en el último tiempo porque esa estrella de Belén tiene que ver con esa nueva estrella. Que no es la estrella que uno puede ver en esta noche. Además que esa estrella trajo una bendición muy grande. ¿Cuál es esa bendición, tío? Mira, esa bendición tiene que ver con que esa estrella de Belén estaba anunciando. Anunciando un nacimiento muy bonito. Un nacimiento que tenía que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero en más, resulta que en la televisión se ha encargado, aparte, y que tú quieres no tener miedo y quieres como compañía a la televisión. En esa misma televisión se ha encargado de opacar lo que es esa estrella de Belén. Ahora, esa Navidad tan linda que se recordaba anteriormente, ahora ha sido opacada por la televisión al mostrar otra Navidad. Qué hermoso, tío. Muy hermoso, entonces. ¿No quieres saber qué Navidad es esa? Sí, quiero saberla, tío. Ya. La Navidad que ahora uno conoce, esa Navidad es esa Navidad que la presentan los malls. La presenta este viejo gordo vestido de rojo. ¿Te das cuenta? Entonces no tiene nada que ver con esa estrella de Belén. Es otra Navidad. ¿Qué piensas de eso? Qué bonito sería, tío, conocer esa Navidad. Claro que sería bonito por Luchito. Más aún cuando hay tanta gente que está confundida, que piensa que la Navidad es hacerse regalo, que no está mal, está bien. Pero resulta que ahora nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos una Navidad distinta y esa está en el corazón. ¿Entiendes? Sí, entiendo, tío. Quiero conocerla. Claro. Entonces, mira, es más, esa Navidad está en el templo. El templo somos nosotros. Entonces, al tenerla en nuestro corazón, uno tiene al Señor Jesucristo. Y ese es el regalo. Fíjate que en una oportunidad ocurría que había un niño como tú. ¿Quién pareció a ti? Pero era un poquito más maduro. Y lo otro que no le tenía miedo a la oscuridad. Y este niñito una vez vino y se le olvidó que había una Navidad tan linda como la de ahora. Entonces vino y empezó a vagar por la gran ciudad el niñito. Así que iba pasando de casa en casa. Entonces se daba cuenta de que todos estaban celebrando una cena. Y resulta que la celebraban con un rico pavo. ¿Te das cuenta? Es bonita entonces. Y da hambre también, ¿sí? Y da hambre también. Claro. Y en otras casas había un rico pollito. Y veía a él como se iban acercando los familiares a esa cena tan linda. Y él empezó a darse cuenta que estaba solito. Y miraba para el lado. Y entonces era un país de estos países en donde son como los nórdicos. En donde hace mucho frío. Entonces comenzó a helar y comenzó a nevar. Así que eso le produjo más tristeza en su corazón. Entonces se acercaba a las casas así. Y tenía que limpiar el vidrio. Y se daba cuenta que allí estaban los familiares tomando tecito. Y en otras casas tenían torta. Y incluso estaban abrigaditos. ¿Te das cuenta entonces? Y los otros estaban cerrando ya las tiendas de la gran ciudad. Y se estaban yendo apurados a las casas. Como la que tú estás viendo en la televisión. ¿Qué te parece? Sí, muy bonito. Muy bonito, ¿cierto? Ya, entonces resulta que este niño comenzó a sentir tristeza. Y resulta que sigue caminando. Y de repente ve que hay en una casa muy humilde una velita. Y dijo, uy, qué triste. No hay nadie aquí. Y veo una viejecita. Uy, viejo niño. Y se había acordado de que en todas las casas había grandes regalos. Y habían unas cenas de pavo. Habían unas cenas con carne, con pollo. Y con mucho que comer. Y había mucha alegría. Pero esa viejita estaba solita con una velita. Y tenía una agüita solamente. Entonces él vino. Miró alrededor y vio que ya no quedaba nadie. Las tiendas habían cerrado. Así que lo que hizo. No le quedó más que revisarse su bolsillo. Y le quedaba aquí un pedacito de pan. Y en este otro bolsillo algo tenía que haber. Se lo revisa. Y se encuentra que tenía un pancito y un quesito. Así que lo juntó. Golpeó y la puerta como estaba entreabierta. Porque las abuelitas se le olvidan las cosas. Así que entró y le dijo. ¿Puedo pasar? Pasa. Y celebraron una Navidad distinta. Una Navidad humilde en el corazón. Esa es la Navidad que el Señor quiere. Entonces en esta noche. Que mañana va a ser noche buena. No deberías porque tener miedo. Porque resulta. Ya no tienes miedo. Ya no tengo miedo. Bueno Luchito. Ahí están mejor. Porque resulta que los hijos de Dios no deben tener miedo a la noche. ¿Por qué? Porque en una noche como esta. Alumbró esa estrella distinta. Y esa es la estrella de Belén. Y esa estrella alumbra en los corazones de uno. Y esa es lumbrera nuestro camino. Así que esa es la Navidad que tiene que ver. Así que. Ahora vamos a leer un relato Luchito. De la palabra del Señor. Y nos vamos a dar cuenta de que. Esa otra estrella. Es la estrella de Belén. ¿Te quedó claro? Sí, muy claro tío. Ya. Después del relato. Te voy a hacer de nuevo la pregunta. Ahora vamos a leer la palabra del Señor. Con este relato que tiene que ver con la otra Navidad. Estimados amigos, oyentes, hermanos. Ahora comienza el relato. Que se va a leer en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 2. Ponga atención. Porque esto lo hemos escuchado muchas veces. Pero esto tiene que ver con esa Navidad. También con la Navidad distinta. Con la otra estrella. La estrella de Belén. Comienza así. Está allá. Aconteció. En aquellos días. Que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Que todo el mundo fuese empadronado. Que todo el mundo fuese empadronado. Que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. E iban todos. Para ser empadronados. Cada uno a su ciudad. Y José. Subió de Galilea. De la ciudad de Nazaret. A Judea. A la ciudad de David. Que se llama Belén. Por cuanto. Era de la casa. Y familia de David. Para ser empadronado con María. Su mujer. Desposada con él. La cual estaba encinta. Y aconteció. Que estando ellos allí. Se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. En el mesón. En el mesón. En el mesón. Había pastores. En la misma región. Que velaban. Y guardaban las vigilias de la noche. sobre su rebaño y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo estimado oyente hermano lea lo que dice allí por favor lea que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con él con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado estimado amigo oyente y lugares lugar teniente de Butaendo esta es la otra navidad la navidad en donde una estrella anunciaba el nacimiento del Señor Jesucristo y que vendría a ser el regalo que usted necesita que nosotros necesitábamos y ese regalo tiene que ver con el problema que cada uno tiene que es el problema del pecado pero ese regalo se ajusta a su realidad se acomoda se acomoda pero para qué porque usted lo entiende en su condición de pecador lo comprende y por eso que es el regalo perfecto pero lo que le basta a uno es arrepentirse entregarse a Dios recibirlo en el corazón y usted decir las palabras que dijeron ellos pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido bueno estimados amigos esto hemos querido hacer esto hemos querido contar y hemos querido en alguna medida contar el verdadero significado de la navidad el regalo de Dios para el pobre pecador muy bien te gustó la historia Luchito mucho tío Tatán quisiera que todos los niños pudieran aprender lo que yo aprendí y que Dios les bendiga a todos muy bien y ahora que vas a hacer con la historia que tú acabas de escuchar voy a seguir meditando y aprender los caminos del Señor muy bien bueno a los que entendieron y no han tenido este problema solucionado es muy sencillo creer arrepentirse convertirse y de esta manera usted ya tendrá estará en el camino angosto pero la parte ella está hecha por el Señor ahora falta la parte suya un poquito más de música vamos a hacer una oración y después de eso el hermano vamos a cantar con el último himno que tienen ustedes allí en sus corarios agradecido por haber aceptado esta invitación contento porque han aceptado la invitación que el Señor hace a la cena del Evangelio que es la cena más importante que se ha establecido desde que llegó el Señor Jesucristo a esta tierra de Él se había hablado durante tanto tiempo muchas profecías habían en el Antiguo Testamento en la Antigüedad pero el Señor Jesucristo está tan presente como cuando llegó en forma de bebé y cada año cada 25 de diciembre usted lo ha recordado pero no como Luchito Luchito lo veía a través de la televisión Luchito lo conocía a través de ese personaje gordo vestido de rojo lo conocía a través de los malls de los del comercio pero ahora lo ha conocido como aquella estrella que alumbró una vez en Belén de Judea para anunciar la venida del Señor Jesucristo como el último regalo de Dios para esta humanidad y ese regalo es el Señor Jesucristo que Dios le bendiga haremos una oración aquí por esto y de allí el hermano se parará una vez más acá y se cantará ese último himno con una oración final muy bien se puede mantener la música de fondo y haremos la oración bendito Dios gracias por esta oportunidad que usted nos ha dado en esta noche de estar en este hermoso lugar de estar compartiendo esta bendición a través de su palabra que es la verdadera Navidad le rogamos por cada corazón aquí presente para que no salga como ha llegado sino pueda salir en su corazón reflexionando sobre lo que significa el regalo suyo para el pobre pecador para esta humanidad agradecido por darnos este privilegio de poder abrir sus escrituras de haber contado en una forma probablemente distinta pero el significado es el mismo es el evangelio lo que se ha dicho aquí guarde los corazones y en su santo espíritu usted coloque lo que nosotros no hemos podido ser claro para que ellos puedan hacer esta decisión y recibir este regalo suyo gracias por todo en el buen nombre de Cristo Jesús amén que Dios les bendiga quisiera que le ya nos vamos nos vamos ahí siéntate venid a adorar al rey de los cielos que nace en su ron sin ricas ofendas podemos llenar que el niño prefere la fe y la por mal y la que por ¡Gracias! ¡Gracias!